¡Eeeh, eeeh, 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 eeeh. ¡Gracias a Pius! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ...estado para la nueva fecha, Chimbote, así que la gente de Chimbote va a disfrutar de Pepe, el Popular Rocky. En Hablando Huevadas. En Hablando Huevadas. Pepe, el Popular Rocky, un abrazo, te quiero mucho más. Habla, habla, habla. Me he venido así medio, para que no me reconozcan, acá estamos en... en el especial de Hablando Huevadas ya saben amigos, estamos acá vamos a reírnos a gozar un rato y ojalá que no me desconozca porque venía así no, 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 no saca sin siquiera la mascarilla un ratito para que te podamos apreciar un fuerte aplauso para Pepito grandes fanáticos de supermedia yo te he visto que YouTube no tiene la dicha de verlo en vivo es la primera vez que lo veo en vivo ¿cómo estás hermano? estoy emocionado de verlo a ustedes quiero agradecerles por la cortesía que han tenido de invitar a toda mi familia es tu familia, no es ella, ¿no? la que nos dijo Brutus Brutus es ella porque tenemos los talentos muy grandes que son ustedes repito hermano, te queremos un montón bastante admiradores de tu trabajo a pesar, a pesar que hablan huevadas están ganando plata y yo que hace muchos años hablo huevadas en milano por eso hay un dicho que dice creo que la gente no sabe qué dice por eso hay un dicho que dice que no es ignorante aquella persona que no sabe si no son ignorantes aquella persona que sabe y no lo demuestra y no lo practica son como aquellas personas que ahora ni nunca siembran por el temor a las espinas por eso lo pongo que sé le enseño a ustedes porque ustedes saben más que yo pero de qué vale que sepan si no les gusta demostrar por eso hay un dicho que dice aquel que sabe y no sabe de lo que sabe sigue lo que no puedes aprender lo que tú no sabes para que se deshacen no sabe de lo que él sabe ¿me entendieron? ¿me entendieron? no no se vayan a la pepito pepito hermano sabíamos que venías me escribiste de hecho hermano que bueno que hayas venido con toda la familia y nosotros desde Lima hemos querido tener un detalle contigo hermano porque somos bastante admiradores admiradores de tu trabajo hermano y respetamos toda tu trayectoria no sé si le pueden alcanzar por favor los que hemos traído de Lima hermano es un reconocimiento especial es un reconocimiento especial es un reconocimiento especial es un reconocimiento especial y el aporte de la comedia nacional un gran ejemplo hermano esta generación te brinda su admiración te puede enviar en lo que sea hermano solo no respetamos a pepito nada de problemas nada de meterse con nadie hermano te queremos un montón pepito gracias la emoción es muy grande de un canal de un alcalde de acá en Chudote me sucede como ustedes lo han hecho gracias. ¡Gracias! gracias, grabamos Te reconocemos Adelante la victoria Somos Pax Te admiramos a quien nos trae Ahora el camino para que nosotros Los más jóvenes pasemos Y que bacán, aquí en Chimbote Todo el mundo te quiere y te adora Les he traído un presente No Les he traído un presente No hay grandeza En el pacto de mi corazón Les he traído Un poco de coca Chitlo 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 Le he traído el borrito de peso En Popular Rojo Gracias Y me he traído Le he traído Un poquito Que dice Pepe el Popular Rojo El cómico más humilde del Perú No te acento si no me lo firmes No te acento si no me lo firmes hermano Pásenle un plumón y que me lo firme Porque eso va a valer Pero va a valer muchísimo Acá hay una talla M Y dos XL Ya considero Ya considero Ya tiraste Ya tiraste Pepito Dos politos Uno para cada uno Perfecto Pepito Te agradecemos un montón No he tenido más plata Por los tres Para los demás Que se joda Y que sabe que tres años No he trabajado Por esta pandemia Perdí familia Con esta enfermedad Y acá le dejo Todos politos Gracias Pepito He venido acá con mis hijos Como se explica Que me para robando el YouTube Hablan que el YouTube Pepito Aprovecha las cámaras Para mandar a toda la gente En el canal Que lamentablemente No solamente Que me sigan En el canal de YouTube Pepe el Popular Rojo De darle like La campanita Y pasamos A recoger tu basura Gracias Gracias De verdad que bonito No se cansen No se cansen A ver Derecha, izquierda Derecha, izquierda Derecha, izquierda Ya nos vamos chismote Pero nos vamos Como una foto Y con Pepito Que venían a acompañarnos También A ver Dale Vamos Arrodiamos Acá Ahí está Ahí estamos Cuando cuente Trense una bulla Chismote Para que la gente Sepa que el público El público De Chismote Es increíble Uno Dos Tres Uno Voy a más fuerte Uno Dos Tres ¡Vamos Chismote! ¡Fueron el mejor público! ¡Vale! ¡Vamos Chismote! ¡Vamos Chismote! ¡Chau! 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 Hola amigo ¿Qué tal? ¿Cómo están? Le habla Pepe El Popular Roque El público más humilde Del Perú Se te dice acá Que sabe Que sabe Que sabe De lo que sabe Sigo Lo que bien Puedes Aprender Lo que tú No sabes Lo que sigue Lo que sabe De lo que sabe Estamos con Ricardo Y por qué Del programa Hablando Huevadas Y a pesar Que hablan Huevadas Lo que hace Que un poblado Huevadas No gano nada Saludos Para ustedes Ahí están Saludos Para toda la gente Y sigue ahí A Pepe El Popular Roque Un abrazo Para todos ustedes Síganlo ahí Apoyen Con sus likes Sus comentarios Compartir No esas cabones Solamente ven Y no apoyan Ahí por favor Por favor Apoyen aquí Al Gran Maestro Maestro Nosotros dos Te ve El Popular Roque Saludos para todos Si te mata Risa Con los videos Anda a verlo En vivo También empezó Con los valores Hola amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Le habla Pepe El Popular Roque Así como ven Con mi polito Hablando Huevadas Ay, ay, ay Estoy recontra emocionado Me hicieron llorar La verdad Al entregarme Esta gran sorpresa Ninguna autoridad Acá en Chimbote Ningún sitio Me han hecho Como me han hecho Estos muchachos Hablando Huevadas Como es Ricardo Mendoza Y Jorge Luna Gracias hermano Gracias muchachos Por este obsequio Que me han dado Es como un homenaje Como se dice ¿No? El homenaje Se hace de vivo No de muerto Y quiero A todos mis seguidores A toda mi linda gente De Chimbote Mostrarle pues Lo que Jorge Jorge Luna Y Ricardo Mendoza En su programa Hablando Huevadas Lo obsequiaron Ahí estaba Hablando Huevadas Otro lado A Pepe El Popular Rocky El conocimiento A su Traditoria Como Uno de los mejores Cómicos Del país Gracias muchachos Por considerarme En esa parte Y decirle Gracias Bendiciones Cuídense mucho Y Síganme pues En las redes Como Pepe El Popular Rocky El cómico Más humilde Del Perú Y a José Pica ¡Chipapá! ¡Chipapá!